A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludo motero para nuestros televidentes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Dios me lo bendiga esta noche y todas las noches Estamos con un especial hoy referente a la accidentalidad Para que todos los motociclistas seamos prudentes al momento de conducir nuestras motocicletas Para que sepamos a qué nos vemos expuestos Cuáles son los peligros que diariamente enfrentamos A causa de factores externos como animales, huecos y cosas en la vía Y a causa también de otras situaciones Por la irresponsabilidad nuestra ¿Qué le vamos a mostrar hoy? Le vamos a mostrar hoy en impacto ¿Cuáles son las principales causas de la accidentalidad? ¿Qué nos originan los accidentes de tránsito? En los cuales nos vemos en cursos todos los días Los motociclistas que quedan discapacitados Otros que mueren, otros que van a la cárcel ¿Por qué razón? Porque no somos prudentes Los accidentes en moto La motocicleta es el mejor medio Y el más ágil, el más económico para transportarlos Pero debemos ser muy prudentes y conocer bien Lo que es la motocicleta Yo pretendo, de lo que he aprendido Enseñarles a ustedes con estos videos Y que ustedes aprendan Y sobre todo el respeto El respeto a las señales de tránsito Que es lo más importante de la ley 1383 El respeto a la vía A la misma motocicleta La condición técnico-mecánica de esa motocicleta ¿Cuáles son las causas de la accidentalidad? También las alarmantes cifras de accidentalidad Que han dejado muertos, heridos Todos son por responsabilidad del conductor de la moto Cuando tenemos este tipo de accidentes Porque no somos previsivos a veces Preveyendo de que alguien nos va a accidentar Las personas que sufrieron un accidente Nos van a dar recomendaciones Para que nosotros seamos muy prudentes en la vía Para que usted se dé cuenta El programa de hoy va a estar muy crudo Con unas imágenes muy censurables Pero es que hay que mostrar la realidad Porque a pesar de que todos los días Vemos personas fracturadas Vemos personas discapacitadas Vemos mochos Vemos sencillas ruedas Vemos muertos en las vías Y nosotros no cogemos vergüenza Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo Saludos A esta hora un buen abogado experto En este tema de tránsito A mi amigo Forero de la Policía Nacional Un abogado que luego le vamos a decir Dónde lo conseguimos a este gran amigo Un ex policía Que ha ganado demandas Tiene muchas cosas a favor Y que a la Policía Nacional también le serviría Y nos serviría a nosotros Comencemos de una vez ¿Cuáles son los accidentes de tránsito más severos? Véanlos ustedes aquí Que no es mentira Nosotros somos la carrocería de la moto Vieron esos accidentes terribles Hay que tener mucho cuidado Por favor Porque nosotros no podemos permitirnos El lujo siquiera de sufrir una caída Porque un rasponazo Una fractura en la moto es terrible Mucho menos el daño que hay para nuestro vehículo Entonces tengamos mucho cuidado con esa responsabilidad Veamos ahora Los accidentes en moto La moto es el mejor medio de transporte El más ágil El más económico Nos lleva, nos trae Pero nosotros debemos tener cuidado Con esta motocicleta Y debemos movilizarnos De manera correcta Conociendo nuestra máquina Y conociendo la vía Y respetando también A los demás actores de la vía Accidentalidad en motos Las motos Como medio práctico de transporte Aportan soluciones reales Frente a las enormes distancias Limitaciones de tiempo Y congestiones de tránsito Que día a día Se vive en las ciudades del país Las motocicletas Son un excelente medio de movilización Si se conducen correctamente Los pequeños descuidos Y la falta de responsabilidad Pueden ocasionar que este vehículo Pase de ser una solución A convertirse en un grave problema De accidentalidad Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Miren ustedes Que la falta de respeto A las señales de tránsito La falta de respeto A nosotros mismos A los demás Y el no respetar La misma ley 1383 Primero nos genera Multas económicas Daño a nuestro bolsillo Segundo también Nos genera daños En nuestra integridad O en la integridad De otras personas Entonces Es mejor Que nosotros Seamos muy muy Pero muy prudentes En la vía ¿Qué dice la información Con respecto a esto Y cuáles son las recomendaciones Que damos? Es por eso Que se implementan Diversas campañas preventivas Invitando a reducir Los elevados niveles De accidentes en motos A través de estas campañas Se busca informar Sobre la importancia De comportamientos adecuados Que preserven La integridad Y la vida Es fundamental El estricto cumplimiento De las normas de tránsito Utilizando siempre El casco Y el chaleco reflectivo Evitando el exceso De velocidad El sobrepeso de carga Sobrecupo de pasajeros Y revisando periódicamente Las condiciones técnico-mecánicas De la moto Existen otras situaciones Que se deben tener en cuenta Para prevenir accidentes Como son las condiciones climáticas Lluvia Neblina Humo Y vientos Del mismo modo Estar atento Al estado de la vía Los peatones La señalización Y la congestión Del tráfico De esta forma Se pueden evitar accidentes Que limiten Las funciones físicas normales O más aún Que terminen con la vida Las cifras De lesiones leves Graves Y severas Son alarmantes Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos moteros Para los televidentes En Venezuela En Barquisimeto En Ayuda Ospina También para mi amigo De Mérida Que están en la sintonía Reni Camarillo Y los organizadores Del encuentro de Mérida A donde vamos El primero de enero De todos los años Ahorita vamos Para el encuentro De Varinas El 25 al 27 de octubre De todos los años Luego vamos Al encuentro de Maracaibo Del 8 al 10 de octubre Saludos a Norquinfante Y a todos los amigos Renegados del Zulia Que están en la sintonía Son alarmantes Las cifras De accidentalidad Por la irresponsabilidad Nuestra Y de otros conductores Que están en la vía Nosotros no somos previsivos Mire la cantidad De accidentes Que se sufren En el transcurso De mi ejercicio profesional He vivido muy de cerca La dramática realidad De la accidentalidad En moto Es que no solo son Los muertos que ocasiona Sino la cantidad De discapacitados Que genera Afectando el núcleo familiar Su bienestar Y su calidad de vida Los accidentes En motocicletas Son cada vez más severos En todos los accidentes De tránsito Del país Murieron 5.550 personas De ellas 1.843 Fueron en accidentes Donde el motociclista Estuvo involucrado Vemos como De estos accidentes Los atropellos Generaron 456 muertos La caída Del ocupante 152 Lo caído Un precipicio O volcamiento Fueron 87 muertos Y los choques Con otro vehículo O un objeto 1.046 muertos 1.161 Conductores De motocicleta Muertos En accidentes De tránsito Pasajeros Murieron 356 Y personas Atropelladas Por una moto Fueron 382 peatones Terribles Esos accidentes Graves Lamentables Duros Usted no vaya a ser víctima De eso Después Para que usted sea Muy responsable Y usted sea previsivo Y aprenda a respetarse Y a respetar a los otros Le voy a mostrar Las imágenes Muy crudas A mi me da pena Y perdonen Pero son imágenes Que causan dolor Que causan Uy Terror también ¿Por qué? Porque son imágenes De personas Que han quedado heridas Ver a una persona Entubada En una cama postrada Que un muchacho Que caminaba Y de la noche a la mañana Por un accidente De tránsito Ya no puede caminar Perdió una pierna Perdió un ojo Perdió un pulmón Perdió un riñón Tiene que andar Con una bolsita Para orinar Y de tan joven Por Dios Después de la pausa Les voy a mostrar eso Que también ¿Cuáles son los traumas Y lesiones más graves? Consecuencia de esos accidentes ¿Cuáles son las lesiones De accidentes Por manejar a baja velocidad? Cuando nosotros Nos accidentamos Que no estamos En cientos de un accidente Yo ya he sufrido como cuatro Por irresponsabilidad De otras personas Y por el mal estado De las vías Que he sufrido accidentes Gracias a Dios Nunca he sufrido Un accidente grave Por mi irresponsabilidad O sea por velocidad O por cambiarme Un par de un semáforo Nunca nada Porque siempre he sido Respetuoso De las normas de tránsito Y eso es lo que yo Les quiero comunicar a ustedes ¿Qué enseñanza Nos dejan los accidentados En los accidentes de tránsito Y también los profesionales De la salud ¿Cuáles recomendaciones nos dan? Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista En Suzuki Motoriente Limitada No solo vendemos motos Sino que le damos Asesoría personalizada Créditos directos Repuestos Y servicio técnico especializado Al comprar su motocicleta AX4 Reciba SOAT Y matrículas gratis Modelos 2014 Conoce la B125 2014 Con sus nuevos colores Viva Evolution Tan especializada Como funcional Contamos con todos los servicios Que usted necesita Asesoría personalizada Repuestos en winos Servicio técnico especializado Y pensando en usted Y su comodidad Contamos con impresionantes facilidades Para el financiamiento De su nueva motocicleta Suzuki Motoriente Limitada Ubicados Punto Central de la ciudad Carrera 27 Número 5210 Teléfono 647 9888 El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Todo para todas las motos en un mismo lugar? Sí En la Carrera 21 calle 41 esquina Solo motos la 21 Repuestos originales para todas las marcas Y todo tipo de motocicletas Solo motos la 21 Llantas lubricantes Accesorios Por la compra de su llanta Montaje gratis Solo motos la 21 Carrera 21 calle 41 esquina Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden, manejen seguros con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura en motos Yamaha Le aprobamos su crédito en tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos el mayor descuento en repuestos originales Mantenimiento preventivo y servicio técnico especializado Compre su moto y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 esquina Diagonal a la Policía En Agrofarbev Encuentre todo en herramientas y equipos de construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría de profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la Carrera 15 2929 O en www.agrofarbev.com Agrofarbev Herramientas y maquinaria agroindustrial Supermercados Mercantil Los más económicos de Bucaramanga Venga con su familia y compare precios con otros supermercados Productos hasta con 2 mil pesos menos que en otros Supermercados Mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados Mercantil Tenemos los productos más económicos Venga y compare Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la Carrera 21 Y una con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de frijoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos motero Para Luis Silva De la escuadra Cursista de Ecuador Javier Goyes Oscarín Ramírez Castillo Y todas las monjas Del convento de Quito Ecuador Las monjas son un amigo Un grupo de moteros ecuatorianos Que todas las fiestas O los encuentros moteros De Pereira Siempre se disfrazan De las monjas Y ganan el primer lugar En disfraces de moteros En las fiestas Que hacemos nosotros Todos los años El encuentro que organiza Mi amigo Rodolfo Lara Saludos para Yoyacol Para Jimena Yermanos Para Ana Milena Restrepo En Pereira también También para mi amigo Tito Yermanos De la querendona Trasenochadora En Morena Ciudad de Pereira Tito Rodolfo Lara Todos Muchas gracias Por estar en la sintonía Estas son las personas Que sufrieron accidentes graves Ustedes lo vieron Antes de la pausa Ahora lo van a ver Con recomendaciones Para que usted Sea consciente De que no puede abusar De la velocidad De que debe tener cuidado Con la vía De que debe tener cuidado Con los huecos Con los peatones Con los otros conductores Pero sobre todo Usted manejar con responsabilidad No conducir borrachos No abusar de la velocidad Y no abusar Violando las normas de tránsito ¿Cómo fue el accidente? Pues estaba en el estado De embriaguez Ajá ¿Allá en Puerto Asís? No, en Mocoa Ah, en Mocoa Sí señor ¿Y cómo fue la accidente? Pues no me doy cuenta Porque estaba totalmente borracho Y se montó en la moto Y me fui a un estadero Y al salir de allá Como que iba dormido En la moto Manejando dormido Este es el paciente Que tuvo una maldición seria En la pelvis Y en el cráneo Y está conectado A todos los monitores De la unidad de clave intensivo Y ahora Viene a estar tratado Por una insuficiencia renal Para una dialisis La señora Naranjo Tuve un trauma muy severo Se encuentra ahora intubada Ella tuvo inicialmente una mejoría Pero actualmente Está en muy malas condiciones Ella era de parrillera El paciente que estaba aquí al lado Con que ella tuvo el accidente Falleció por una falla renal Que fue el paciente Que ustedes vieron en la toma anterior Yo venía de la casa En la moto Venía entonces Un carro Por no coger un hueco Por no coger Atropellar dos mujeres Se me metió a la vida mía Y me atropelló ¿Y qué pasó con el casco En el momento del accidente? En el momento del accidente Lo que salió hablando El casco Estaba por allá Encramado en un palo Veníamos en una red X115 muy rápido Entonces Habían unos policías En la vía Que estaban construyendo Y nosotros No tenían señalización Entonces nosotros Nos los arrastramos O sea Me los arrastré Con mi piel Me iba conduciendo Una moto B-Wiz Iba Venía despacio Un taxi de atraveso Conductor Iba Iba tomado Porque estábamos Con un amigo Y yo aquí me dijo Voy a dar una vuelta Y entonces yo le dije A él Coda seguro Porque no nos caemos Y nos vayamos Hasta ahí me acuerdo Los pacientes Cuando llegan acá Realmente llegan Muy críticos Por el gran trauma Que han recibido La moto que usted Quiera comprar Para trabajar Para transportarse Para llevar a la familia O para generar ingresos O para chicanear Debe comprarla En donde nos apoyan A los motociclistas En motos y motos Motos y motos Le tiene los modelos 2014 Totalmente nuevos Renovados Para las mujeres Para las mujeres La motocicleta Agility Screen String Agility Screen Una motocicleta Rápida Ágil Tipo Scooter O tipo B-Bus Para que todos los que Quieran comprar esta moto La compren Es más rápida Inclusive que otra moto De otra marca Que es muy famosa Pero la Auteco Agility String Es una motocicleta Con el sillín Especialmente diseñado Para damas Le financian El 100% De la motocicleta En motos y motos Motos y motos Búsquela Compre donde nos apoyan Solamente las motos Auteco Kinko Kawasaki KTM Debe comprarlas En motos y motos Motos y motos Boulevard Santander Una cuadra abajo De la Glorieta Del Parque de San Francisco En la carrera 20 También motos y motos Carrera 27 Calle 52 En Piedecuesta En la calle 11 Con sexta En Girón En la calle 45 Con 26 Seguimos sin impacto ¿Cuáles son las lesiones Que se presentan En un accidente de tránsito Cuando usted Va conduciendo A baja velocidad ¿Y cuáles son las lesiones Que también usted Puede ocasionarse O que puede ocasionarle A otros Cuando está abusando De la velocidad O cuando va A una velocidad exagerada Si el motociclista Se accidenta Conduciendo A una velocidad normal Usando el casco Chaleco Y vestuario adecuado Se presentan lesiones leves Como esguince de cuello De pie o rodilla O fisuras en los huesos De los miembros Inferiores y superiores Sin embargo El conductor Que ha ingerido alcohol Y maneja violando Las normas de tránsito Puede sufrir lesiones Graves o severas Como Fracturas abiertas De los miembros Superiores e inferiores Trauma Cráneo encefálico leve Moderado O grave Fracturas abiertas Que concluyen Por lo regular En amputación De cualquiera De los miembros Presentando ocasionalmente Osteomelitis Se puede presentar Traumatismo de tórax Cerrado Con fracturas costales Y hemoneumotórax Que puede ocasionar la muerte Trauma cerrado abdominal Con lesiones viscerales Que se pueden complicar Y llevar a la muerte Por anemia aguda O por infección Traumas de pelvis Que ocasionan fracturas Y lesiones vasculares Produciendo hematomas Retroperitoneales Que pueden ocasionar El fallecimiento También lesiones renales Y vesicales Que complican La eliminación de orina O causan La extirpación Del riñón El trauma Cráneo encefálico severo Puede ocasionar La muerte En el lugar del accidente O en su defecto Una discapacidad Permanente En una silla De ruedas Todo este conjunto Es el politrauma En el cual Están comprometidos Varios sistemas Que por lo regular Llevan a la muerte Del conductor Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludo a esta hora Para los amigos Del motoclub Perros nómadas Para Juan Carlos Y para Alfier y Sierra De la isla Margarita También para mi amigo Félix González Para Xiomara Rosario Y Domingo Ramos También de Molotoclub Juan Griego Por supuesto Félix González Mi amigo de motoclub Independiente Biker Por supuesto Organizador del encuentro De Margarita Y también Para Xiomara Rosario Para el José Velázquez De la isla Margarita También para Manzanita Manzana en Llamas Un administrador De un hotel Que es motero También ahí La isla Margarita Para Udo Para W Para Albiz Millán Y Mejías Para el Indio Del Ara Para Víctor Velázquez En Marquisimeto Para Leonardo Carolo En la ciudad De Maracaibo También para Mi amigo Carlos En San Carlos Para Mi amigo Organizador Del encuentro De Varinas Ramoncito Sosa Que está en la sintonía Carlos Maldonado En San Cristóbal De motociclistas De Táchira También para el Ruso Que me regaló La camiseta Que tenía puesta Allá La amarilla Hermosa Espectacular Esa camiseta Esa camisa Desfile personalizada Con José Velázquez Así como esta Muchas gracias Y también A Álvaro Vargas A la doctora Yuli Bejar Gerente del Banco De Vicentenario De Venezuela Que está en la sintonía En este momento También para mi amigo Domingo Bolívar Por supuesto Para todos los amigos Que nos están sintonizando A esta hora Después de la pausa Les voy a mostrar Qué enseñanza Nos dejan los accidentes De los No, vamos de una vez A mostrarles esa nota Los profesionales De la salud Qué enseñanza Nos dejan O nos quieren dar Qué mensajes Nos quieren transmitir Y las personas Que también han Sufrido accidentes Estoy arrepentido De haber cometido ese error Que por favor Cuando vayan a tomar No lo manejen Ninguna clase de vehículos Es un peligro Para uno Para que no se encuentre En el estado Que ahora me encuentro Mal Lo único que le diga Es que Utilicen bien el casco Bien amarrado Bien ajustado Para que Cuando de pronto Hay un accidente No les vaya a pasar Lo que me pasó a mí Quiero recordar A los motociclistas Que todo su cuerpo Está expuesto a los impactos Y que la carrocería De la moto Son las piernas Del conductor Por favor Sean muy prudentes Al conducir No quisiéramos Verlos en nuestro servicio De trauma y urgencias De nuestros hospitales Son estos ejemplos Razones poderosas Para asumir Una actitud Lo suficientemente Responsable En la conducción De este excelente Pero delicado Medio de transporte En sus manos Está la conservación De su vida Y la de los suyos Recuerde que El cuerpo humano Es muy frágil Ante los impactos De un choque La persona Conduce su moto Responsablemente La estrella negra No Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Después de la pausa El manejo seguro En situaciones De emergencia ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuáles son las técnicas En caso de que usted Sobre un accidente? Porque uno La primera reacción Es sacar las manos A los pies Y uno lo que debe hacer Es como un rollo Rodar Y Es caer lejos de la moto O lejos de la vía Tratar de rodar Hacia otro lado Porque de esa manera Nos evitamos Que otro carro Nos atropelle Que la misma moto Nos pueda causar Lesiones o accidentes Graves O Que nosotros Podamos Fracturarnos Por tratar de levantarnos Porque la primera reacción Al accidentarnos Al caer No es eso Les voy a enseñar Cómo caer También les voy a enseñar Qué hacer En caso de un accidente De tránsito Cuál es el procedimiento Que deben también seguir Los paramédicos Las personas que primero Atienden un accidente Los policías Los de la defensa civil La Cruz Roja De organismos de defensa De rescate Qué es lo que no se debe hacer En un accidente de tránsito Para que usted lo tenga muy en cuenta Todo después de la pausa Saludo motero Impacto Donde usted Es el protagonista En Suzuki Motoriente Limitada No solo vendemos motos Sino que le damos asesoría personalizada Créditos directos Repuestos Y servicio técnico especializado Al comprar su motocicleta AX4 Reciba SOAT Y matrículas gratis Modelos 2014 Conoce la VED 125 2014 Con sus nuevos colores Viva Evolution Tan especializada Como funcional Contamos con todos los servicios Que usted necesita Asesoría personalizada Repuestos genuinos Servicio técnico especializado Y pensando en usted Y su comodidad Contamos con impresionantes facilidades Para el financiamiento De su nueva motocicleta Suzuki Motoriente Limitada Ubicados Ponto Central de la Ciudad Carrera 27 Número 5210 Teléfono 647 9888 El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Todo para todas las votos En un mismo lugar Sí En la Carrera 21 Calle 41 Esquina Solo Motos La 21 Repuestos originales Para todas las marcas Y todo tipo de motocicletas Solo Motos La 21 Llantas Lubricantes Accesorios Por la compra de su llanta Montaje gratis Solo Motos La 21 Carrera 21 Calle 41 Esquina Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento Entre puestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la policía En Agrofarves Encuentre todo en herramientas y equipos de construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría de profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la carrera 15 2929 O en www.agrofarves.com Agrofarves Herramientas y maquinaria agroindustrial Supermercados mercantil Los más económicos de Bucaramanga Venga con su familia y compare precios con otros supermercados Productos hasta con 2 mil pesos menos que en otros Supermercados mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados mercantil Tenemos los productos más económicos Venga y compare Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mistas Cazuela de frijoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos Para mi amigo Brian Perdomo En Frankfurt, Alemania Que está en la sintonía También Elsa Mojica En Barcelona, España A mi amigo Paco García Del programa Motor Rock En la provincia de Cantabria En España Y a todos sus amigos Y a toda la escuadra Como decían ellos También saludamos A la señora Ortega Hermana de Jairo Ortega Que está en Valladolid Vendonos a esta hora Y en Madrid También a todos los amigos Que nos están viendo En España A los amigos Que nos están viendo En México Quique Esquivel También saludos Para Comandante Sandoval Para Gonzalo Ventran Para Mayda Loeira En Aguascalientes Y todos los amigos Que nos ven a esta hora ¿Cuál es el procedimiento Que deben seguir Las autoridades En caso de que sean Los primeros respondientes O la primera persona La primera autoridad Que llega a un accidente? Como conductores De motocicletas Debemos conocer Las diferentes técnicas Para caer Y así saberlas asumir Para que las consecuencias Sean mínimas También como personas Tenemos la responsabilidad Y el derecho moral De brindar Y que nos den La ayuda necesaria Al momento De un accidente De tránsito En este video Les brindaremos Unos consejos prácticos Para saber actuar En el caso De un accidente De tránsito Y las cosas Que no se deben hacer En caso De una caída inminente Cuando tenemos Una situación De caída inminente Debemos saber Cómo reducir Al máximo Las lesiones Aquí les brindamos Algunos consejos prácticos Lo primero Que se debe hacer Es no intentar Recuperar la motocicleta Con los pies Apoyándolos en el suelo Esto facilita Una fractura Y peor aún Puede dar Una dirección Errada Del vehículo Llevándolo al tráfico O hacia los andenes Causando mayores lesiones Al tocar el suelo Intente enrollarse Esto facilitará Rodar Y no sufrir lesiones En algunas De las extremidades Sujete las manos Sobre el pecho En la mayoría De accidentes La motocicleta Es la causante De las peores heridas O lesiones Por esta razón Debemos procurar Rodar en diferente dirección En el instante Cuando se detenga Y se incorpore No se quite el casco Si puede Revísese usted mismo Si no puede Solicite ayuda Y espere que llegue Personal médico profesional Quienes determinarán Su estado actual Cierre la llave De la moto Así cortará El suministro De gasolina Y prevendrá Un incendio Recuerde que La prioridad En un accidente Son las personas Y por último La motocicleta Por esta razón Revise su estado El de su parrillero Y el de las demás Víctimas Si las hay Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En situaciones De emergencia ¿Cuáles son las técnicas Que debemos tener Al caer De la motocicleta? Porque la primera Reacción nuestra Es a pararnos Y si uno En una velocidad Se va arrastrando Entonces si usted Se arrastra Usted puede rasparse Pero si usted Sabe caer Se enrolla Los brazos El cuerpo Y gira Mete la cabeza Estira los pies Usted nunca se va a fracturar Ni se vaya a rayar Muy fuerte Las lesiones No van a ser tan graves La moto Cuando usted caiga Debe caer a otro lado Y la moto Debe caer a un lado contrario Al que usted cae O sea Son situaciones Que uno las puede hacer Yo gracias a Dios Sufrí un accidente En Bogotá Cuando una señora En la autopista norte En la calle 250 Entrando a Bogotá Me atropelló Cuando la señora Me atropelló Me le pegó Por detrás A la moto Yo caí Yo inmediatamente Me enrollé Y gracias a Dios La chaqueta Si quedó molida Pero no tuve fractura Ni tuve rasponazo Golpecitos Sin contusiones Pero la moto Cayó a un lado Y yo caía Al otro Diferente A donde venían Otros carros Porque no me coge Otro carro Pero ¿Cuál es la técnica Para caer En caso de que Suframos un accidente Un resbalón? ¿Qué hacer En un accidente? La calma Es lo más importante Que se debe tener Cuando sucede Un accidente La prioridad Es la prontitud Y efectividad En las decisiones Que se toman El dar pronto Llamado a los cuerpos De reacción inmediata Como lo son Ambulancias Policía de tránsito Bomberos Y demás órganos Permiten que la atención A los heridos Sea profesional Y adecuada Informar claramente El lugar Donde se encuentre El accidente Y tratar de dar El máximo De detalles Se debe cerrar El perímetro De seguridad Para que otros vehículos Se den cuenta Ubicando elementos Visuales Que prevengan El tráfico Si se posee Más de un triángulo Ubicarlo A los 150 metros Y el otro A los 50 metros Para que los vehículos Reduzcan la velocidad Evitando así Otro incidente No mover a los heridos Hasta no tener Una valoración adecuada Por parte de los equipos De emergencia Si tocar a hacerlo Se debe hacer De la manera adecuada Para no ocasionar Una lesión adicional Seguimos en impacto Ya vieron ustedes Lo que se puede hacer La manera correcta Como se debe asumir En caso de que una persona Sufra un accidente Ahora ¿Qué es lo que no se debe hacer Cuando se presente Un accidente de tránsito Especialmente con motociclistas? No se debe hacer Muchas veces En nuestro afán De colaborar Cuando se presenta Un accidente Cometemos errores Que empeoran La salud De las personas Involucradas En el hecho Por ello Tenga en cuenta Que no debe hacer En caso de una emergencia No se le debe suministrar Ningún tipo de medicamento A los heridos No le retire el casco Trate de mantener Consciente al herido No le hable Del estado En el que se encuentra Realización de valoración primaria Mencionar que todo está bien Dar su nombre Y decirle que le va a ayudar Reconocer el estado De conciencia del herido Observar si el herido Está respirando Si no es así Revise si existe Algún tipo de elemento Que obstaculice El paso del aire En la boca Establecer contacto visual Con el herido Realizar ejercicios De respiración Ponga la boca suya Sobre la del afectado Y entre las dos bocas Coloque un pañuelo O un par de tapabocas Con el fin de evitar Que usted se contamine Con secreciones Del lesionado Y sople suavemente Durante dos segundos Mientras observa Si el toras Sube y baja Apártese Para que el aire salga Revisar estado cardíaco Del paciente Tomar el pulso Dedos índice Y corazón Sobre la región carótida Y costados De la manzana De Adán Cuando se presenta Sangrado abundante De una herida Hacer presión Con un pañuelo Sobre la herida Y o elevar La zona afectada No taponar No taponar hemorragias De nariz Boca Y oídos Crédito fácil En una hora Le aprueban el crédito fácil Para que usted Vaya A Agrofarbe De la carrera 15 Número 2929 Frente a la estación De Metrolínea Con avenida Quebrada Seca Carrera 15 Avenida Quebrada Seca Está Agrofarbe Crédito fácil En una hora Si usted es evanista Es carpintero Tiene un taller de mecánica Tiene un taller de metalmecánica Tiene un taller industrial Lo que necesite O para el agro Le dan a usted Crédito para que compre Las herramientas Y no son cualquier tipo De herramientas Marquitas chinas No Son Black & Decker También de Wolli Herramientas americanas Productos con garantía Y con servicio Y mantenimiento Crédito fácil En una hora Sin cuota inicial Una hora para aprobación Cuotas diferidas De 1 a 12 meses Recibimos todas las tarjetas De crédito y débito No debe estar reportado En Data Crédito Crédito fácil En una hora En Agrofarbe Carga 152929 O llame a 630 5401 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas ¿Cuál debe ser el procedimiento De las autoridades? ¿Cómo deben actuar los policías? Para que sepan ustedes Porque hay personas Que se accidentan O personas en carro Que le pegan a un motociclista Lo lesionan Y piensa que es que no Que arreglen y se van No Tiene una responsabilidad Si se llega a volar Del lugar de los hechos Tienen que pagar todo Y lo pueden capturar Le pueden meter hasta cárcel O si un motociclista Atropella a una persona Y se vuela A un peatón También le meten en cárcel Lo capturan Como capturar A cualquier delincuente Sepa usted ¿Cuál es el procedimiento Que deben asumir las autoridades? Para que en caso De que alguno de ellos abuse Usted sepa Qué hacer Y a dónde mandarlos también Procedimiento De las autoridades Si el accidente No tiene heridos Y no pérdidas materiales Las autoridades Deben solicitar documentos SOAT El documento De identificación Las licencias De conducción Y de tránsito Y la información Sobre su domicilio Teléfono Y dirección Para la solución De los posibles problemas Los directamente afectados Pueden llegar A una conciliación De no ser así La policía Que asume el caso Debe pasar el informe Con un máximo De tiempo De 24 horas Si el accidente Tiene víctimas La autoridad De tránsito Como primera instancia Realice el estudio De los niveles De alcohol Consumo De sustancias hipnóticas Alucinógenas Y estupefacientes Para aplicar Las correspondientes Sanciones En caso de heridos Los agentes De tránsito a cargo Deben llevar A los heridos A medicina legal Para registrar Estos niveles De alcoholemia Se deben Inmovilizar Los vehículos Involucrados Para el buen Desarrollo De la labor De las autoridades La cooperación En el suministro De los datos Y la buena disposición Para dialogar Es lo que usted Puede hacer Como un piloto Responsable Para que no tenga Problemas Al momento De realizar Trámites Haga todas Las preguntas Que considere Necesarias A la gente Encargado Del accidente Para el manejo En situaciones De emergencia Lo más importante Es saber Mantener la calma De una manera Tranquila Pero ante todo Responsable Y ágil Al momento De tomar Las decisiones Tener siempre A la mano Los teléfonos De los diferentes Equipos De emergencia Nos permitirá Contar con Un soporte Profesional Y una atención Adecuada En caso De un accidente Desde que se Activen Con prontitud Los sistemas De emergencia Las probabilidades De salvar Una vida Aumentan Y hacen De usted Un conductor Responsable Que no solo Protege su vida Sino de todo Aquel que comparte Las vías De nuestro país Seguimos en impacto Defensor De los motociclistas Ahora vamos a un tercer capítulo Que corresponde Al manejo seguro Y a la reducción De riesgos De causar accidentes Y de ser Previsivos Cuál es la reacción Que debemos tomar Y la evasión De obstáculos Sobre todo Cuando vamos En las vías Manejo seguro Y reducción De riesgos Siguiendo con el grupo De videos Creados Para los amigos Motociclistas Hoy conoceremos Aspectos Que harán de usted Un piloto profesional Y le permitirán Realizar acciones Inmediatas Para sortear Situaciones diversas Relacionadas Con el clima O el tipo de suelo En el que se conduce Y aprenderá Cómo actuar Correctamente Frente al tránsito Regular En las calles Y carreteras Colombianas Conducir una moto Es más exigente Que manejar un vehículo Porque al contar Con dos puntos De apoyo menos Se sobrepasan Los límites De adherencia Y frenado Reacción Y evasión De obstáculos Las imperfecciones Del piso Son una realidad Huecos Piedras Ondulaciones Y obras Cuando encontramos En calles Y carreteras Un hueco pequeño Debemos acelerar Debido a que Entre más velocidad Haya Menor probabilidad Existe que Alguna de las llantas Quede atascada En el hueco Si decide esquivar El obstáculo Mire el espejo Antes de hacerlo Ya que puede correr El riesgo De ser golpeado Por algún vehículo Que busque sobrepasarlo O que esté paralelo A usted Si no tiene manera De esquivarlo Suelte el acelerador Y frene 70% Con el freno delantero Y 30% Con el freno trasero Si el hueco O bache Con el que se encuentra Tiene material deslizante Como arena Aceite Gravilla O un charco De poca profundidad Suelte los frenos Antes de hacer contacto Con esta superficie Para que la llanta ruede Y no se deslice Produciendo una caída El motociclista Debe levantar el cuerpo 10 centímetros Por encima del asiento Para que las piernas Funcionen como amortiguadores Y aminoren los efectos De precipitación Mantenga las rodillas Relajadas Junto al tanque Esta posición Ayuda a sostener El equilibrio Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas A veces nosotros Sufrimos accidentes Porque vamos en carretera Y de pronto Encontramos Un charco de agua O encontramos Que está lloviendo Hay que saber Cómo tomar las curvas Cómo manejar De manera previsiva Aquí les enseñamos Cómo Manejo bajo la lluvia El peor estado del clima Para conducir Una motocicleta Es la lluvia Con granizo Pues la superficie Queda con elementos Deslizantes Lo que produce Que las llandas Pierdan adherencia Y el piloto Deba frenar Mesuradamente Para que las ruedas No deslicen Y así ocasionar Una caída Por ello Hay que prever Con bastante anterioridad El frenado En estas circunstancias La mejor decisión Bajo la lluvia Es buscar un lugar seco Y esperar A que disminuya Su fuerza Ya que el golpeteo De las gotas de agua Y de granizo Contra el piloto Aminora la visión Y concentración Tanto del motociclista Como de los otros Pilotos y peatones Igualmente Manejar bajo lluvia normal Es muy peligroso En especial Cuando está empezando Ya que no ha limpiado Bien el pavimento Y podemos encontrarnos Con arena Aceite Y líquidos Que al mezclarse Con el agua Producen poca adherencia Lo aconsejable Es parar Y colocarse El equipo De protección Mientras la lluvia Limpia la calle Para continuar El camino Con velocidad Recuerde que En una calle mojada Usted necesita El doble de tiempo Para frenar No olvide Que cuando el piso Está mojado Debemos evitar Al máximo Pisar la señalización Horizontal Que la componen Las líneas Pintadas en las vías Puesto que la pintura Produce deslizamientos Muy peligrosos Si nos vemos Obligados a pisarlas Se debe pasar Sobre ellas Lo más recto posible Sin frenar Y haciéndolo Con absoluta suavidad De noche Siempre es peligroso Manejar Así como es peligroso Manejar Con la lluvia Porque de noche Así tengamos Una muy buena luz El estado de la vía Siempre se va a ver Perfecto Usted no va a ver Los abismos No va a ver Cuando una curva Y de pronto va acelerado Y va a tomar la curva Y se va derecho O se cae la curva ¿Cuáles son los riesgos? Y cómo prevenir accidentes Cuando manejamos de noche Manejo en horas nocturnas Manejar en la noche Exige doble atención En relación con el día Ya que la visión Se reduce La noción de profundidad Disminuye La visión de los espacios Es imprecisa La percepción del movimiento Es más difícil Y además Nos exponemos gravemente Al ser encandilado Por otros vehículos Para su seguridad En la noche Maneje a velocidad Más lenta Y evite mirar Directamente A las luces De los carros Que transitan En sentido contrario Lo recomendable Es transitar En todo momento Con las luces largas Pero al encontrarnos En carretera Recuerde bajarlas Cuando un vehículo O motocicleta Se dirija En dirección contraria Esto para no encandilar Al otro conductor Debido a que En la noche La temperatura es baja Es recomendable No bajar mucho Las motocicletas Al tomar las curvas Sino que debemos Hacerlo paulatinamente Hasta considerar Que nuestras llantas Se adhirieron Y se ajustaron A la temperatura Adecuada Mire, en la ciudad Nosotros tenemos Cualquier cantidad De accidentes Muchos accidentes Se presentan Por el irrespeto De otros conductores A las normas de tránsito Y también por el irrespeto De nosotros mismos A las normas de tránsito Pero debemos ser previsivos El respeto A las normas de tránsito Es fundamental Sobre todo Los semáforos Los pares Las zonas peatonales Y no tanto Porque nos accidentemos Sino porque Si no nos accidentamos Cometemos una infracción El que cuesta Es el bolsillo Esto es lo que se va a resentir Lo que usted tenía Para comprar el seguro De la moto Para tanquear Para llevar el mercado A la casa Para comprar su estreno Para comprar Darse un gustico Ya no lo va a tener Porque va a tener Que pagar multas Entonces Es fundamental El respeto A las normas de tránsito En la ciudad Y en la En las carreteras también Pero sobre todo Respetar los límites De velocidad Comportamiento En vías urbanas Respeto De las señales De tránsito Respetar Los semáforos Las zonas escolares Los pares Y las demás Señales de tránsito Al igual que Reconocer El flujo De las vías Y su comportamiento En materia De movilidad Nos garantizan Una conducción Responsable Y segura Límites De velocidad La velocidad Es el factor Más importante Y prioritario Al momento De conducir Ya que A altas velocidades La visión Reacción Y maniobrabilidad De la motocicleta Y del piloto Se verá muy reducida Recuerde que Cuanto mayor Sea la velocidad Mayor ha de ser La distancia Que tomemos Con relación A los otros vehículos En los cruces Aun cuando Esté en la posición Preferencial Siempre disminuya La velocidad Y quédese Donde todos Puedan verlo En cruces De doble vía Evite voltear A la izquierda Este tipo De maniobras Es peligroso Para los motociclistas Es más seguro Hacer un retorno Y continuar La marcha Tenga presente Que los límites De velocidad Permitidos En la ciudad Es de 30 km por hora En zonas residenciales 60 km por hora En zonas urbanas Y 80 km por hora En carreteras No se le olvide Que el supermercado Mercantil En el barrio Girardot Tiene un nuevo supermercado Un nuevo centro Para que usted compre Los productos De la canasta familiar A precios más económicos Para toda la familia Supermercados Mercantil Ahora En el barrio Girardot Junto Al puesto de salud Del barrio Girardot Está el supermercado Mercantil Para que usted disfrute De los mejores precios Y merca en familia Supermercado Mercantil También está En el barrio El Diamante 2 También supermercado Mercantil Lo consigue en el barrio San Alonso Supermercado Mercantil En Girón Y supermercado Mercantil En el barrio Mutis Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Los motociclistas Atención Porque muchos vemos Que motociclistas Van en las autopistas Por la izquierda Los llegan a atropellar Y casi que no están obligados A pagarles los daños En caso de que los atropellen Cuando van por una autopista Cuando van por una calle De una ciudad Por la izquierda Los motociclistas Siempre debemos ir Por la derecha Dice el Código Nacional De Tránsito Siempre por el carril derecho Usted, amigo motociclista Debe transitar siempre Por el carril derecho Como lo disponen Las leyes colombianas Esto organiza El flujo vehicular Y previene accidentes Al realizar zigzagueo Entre vehículos Pone en peligro su vida Al no contar con lo que Los demás conductores Piensan hacer Por ejemplo El abrir una puerta En el momento En que usted está pasando O sortear cualquier Eventualidad inesperada Evite desplazarse Por entre los carros Con el tránsito En movimiento Lo correcto Es ubicarse Atrás de un vehículo Acompañando El flujo del tránsito Recuerde El hacer zigzag Puede producir accidentes Con peatones Y otros autos Al igual que transitar Muy cerca De los vehículos estacionados Esté muy atento Con los peatones Además de tener Preferencia Los peatones Son impredecibles Representando así Un peligro Para el motociclista Prevea que ellos Pueden atravesarse En cualquier momento En medio del tráfico En las zonas Destinadas A peatones Disminuya La velocidad Y cédales el paso Cuando sea necesario Respete las cebras Andenes Aceras Y zonas escolares No utilice las ciclovías Y ciclorrutas Para transitar Con su moto Piense que De cometer infracciones Se inmovilizará La motocicleta Se da el paso A los niños Personas de tercera edad Invidentes O con movilidad Reducida Que intenten Cruzar la vía Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para los motoclubes De Bucaramanga Para mi amigo Lucho Villamizar De motoclub motosport A todos sus miembros De todos los integrantes También A Club FZ Santander Para Wilfer Pimiento Saludamos también A Mario González De Club FZ Bucaramanga Saludamos A Álvaro Rueda De Club CBF Onda CBF A mi amigo Álvaro Rueda A todos los integrantes También saludamos A los amigos De Club Tres Ruedas Que son las motos clásicas Las Vespa Las Lambretas Todos ellos A Fabio Mantilla Y al presidente del club Y todos sus integrantes Lo mismo que Al Club Scooter Tuning De la ciudad de Bucaramanga Juan Pablo Zamora Castro Al Club Big Will Bucaramanga Al Club Scooter Bucaramanga También A los clubes Pulsar Club Pulsar Santander Don Bernardo Pérez Club Perdón Bucaramanga Don Bernardo Pérez Club Pulsar Santander Andrés Puerta Y toda la familia Galán También para mi amigo El ingeniero Wilson No es un hombre suyo El parrillero se le inclina Para el otro lado Lo hace caer O el parrillero El parrillero Ignorando el parrillero Ignorando la gran importancia Ya que está corriendo Ya que está corriendo Ya que está corriendo Para mayor seguridad Pídale que haga presión Con las rodillas sobre el bastidor Con las rodillas sobre el bastidor Solicite al parrillero Que no obstaculice su visión Al intentar mirar por encima De sus hombros O al salirse hacia un lado Y que no realice Movimientos bruscos O contrapeso Tenga siempre presente Que quien toma las decisiones Del manejo Es usted Y no el parrillero Nunca monte más de un acompañante La moto está diseñada Máximo para dos personas No cargue en la motocicleta Elementos pesados Que aumenten el peso Permitido por el fabricante Ya que pierde maniobrabilidad Control y reacción Al momento de una emergencia Amigo motociclista Si decide viajar Con un acompañante Ha de saber Que otra vida Está en sus manos Porque debe ser El doble de responsable Tenga en cuenta Que el manejo Con un parrillero Cambia bastante Y más Si él no tiene claro Lo que debe hacer Por eso Explíquele las reglas Desde el principio Antes de iniciar la marcha Si seguimos con atención Y ponemos en práctica Esta serie de consejos Tendremos la oportunidad De reaccionar Como profesionales En situaciones de peligro Y además Contaremos con elementos Que nos permitirán Minimizar la probabilidad De accidentes Velando así Por nuestra integridad La de los nuestros Y la de los demás Y recuerde Siempre hay alguien En casa Esperando por usted Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Debemos utilizar Los carriles Correctamente No conducir Sobre las líneas Porque las líneas Así no está lloviendo Las líneas amarillo Blanca Son una trampa mortal Para los motociclistas Además Cuando usted vaya A cambiar de un carril Siempre debe utilizar Los espejos No sacar la cabeza Y mirar así O mirar aquí Porque cuando usted Hace eso En la moto Un segundo está O un carro le pegó O un animal se le atravesó O usted se comió un hueco Hay que tener cuidado Con eso Uso de carriles Y giros De la responsabilidad Con la que se asuma La conducción Los accidentes No se presentarán Por esta razón Debemos utilizar Correctamente Los carriles Y conocer la técnica Para coger Correctamente Las curvas Evite conducir Sobre las líneas Continuas Y discontinuas Ya que estas Pueden producir Falta de adherencia En las llantas Y falta de control Sobre la dirección De la motocicleta Especialmente Cuando está lloviendo Nunca se debe Desplazar con la moto En forma paralela Esta situación Puede causar Un accidente Por el reducido espacio Que queda Para reaccionar Al momento De conducir motocicleta Hay que tener en cuenta Que en los espejos De los vehículos Existen puntos ciegos Donde el motociclista No se alcanza a ver Y por esta razón Se presenta Gran número De accidentes Para esto Lo mejor Es pitar Y al darse cuenta De que lo han visto Acelerar Y continuar La marcha Al momento De girar Debe ubicarse En el carril Del giro respectivo Siendo prudente Y teniendo en cuenta La prelación De dicho cruce Cuando se encuentre En una intersección Disminuya la velocidad Así tenga la vía Porque lo más importante Cuando conduce motocicleta Es tener un manejo A la defensiva Elemento Que nos hace ser Más previsivos Bueno Gracias a Dios Es un placer Haber estado con ustedes Haberles enseñado Estas técnicas De conducción De la motocicleta La prevención De los accidentes Disculpenme si el programa Fue muy crudo Lo vamos a seguir presentando Porque es importante Que usted aprenda a manejar Si usted necesita Este programa Con mucho gusto Aquí en Televisión Ciudadana Lo puede adquirir O me llame Con mucho gusto Le damos Le vendemos una copia Porque esto no es gratis Estos son programas De todas maneras De todas maneras Es importante Sobre todo Para los clubes De motos Para que seamos Responsables En el manejo Saludos a motoclubes Renegados A mi amigo Alirio Mantilla También a mi amigo Samuel Pinto Y a todos los integrantes De clubes Renegados A mi amigo Los chiller Alarmas chiller En Bucaramanga Que hacen un servicio Técnico especializado Para su vehículo Servicio eléctrico Todo para el vehículo Y también para el club Los valiseos Para Orlando Prieto Más conocido como Pata Brava Para el señor Chinchilla Para don David Barragán Para Gustavo Quiñones La Negra Margarita También para todos los clubes De motos De Venezuela De Perú De Ecuador De Chile De Argentina De Bolivia Y de Brasil A Motoclub Roraima Que nos están viendo Es un placer Haberles enseñado Estas técnicas Y en otros programas Les vamos a enseñar más Sobre la motocicleta Y la manera correcta De conducirla Dios se los guarde Los bendiga Y los cuide en el camino Oren mucho por mi Que yo voy a seguir orando Todos los días por ustedes Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El Chicago de la også El Chicago de la Tagen Cumbre de la Tierra Unión de la Tierra Juncilla de la Tierra El Chicago de la Tierra